Afuera de tu casa con un frío de la chingada y unas ganas horribles de llorar Quisimos intentarlo, no pudimos evitarlo y esto se convirtió en un juego ¿Quién aguanta más? Y es que últimamente pocas cosas me hacen feliz Y al fingir que nos queremos llena el vacío que hay en mí Me siento tan culpable y es que es lo más probable No te guste la melodía de esta canción Equivocarse es de humano si te pido de antemano Por todo lo que digo pienso y hago Perdón, 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 perdón Y es que quien te manda ser perfecta para mí Tienes lo que quiero, lo que necesito para ser feliz Por haber aparecido en tu vida Perdón Perdón, 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 perd